Pues buenas tardes a todos, soy TractionSed, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso vamos a ver el exploit más loco que hay en el juego, cómo puede romper absolutamente la partida. Y antes de empezar deciros que esto es algo que ha descubierto un youtuber inglés que se llama Reman, Reman's Paradox, os dejaré el vídeo original en la descripción por si queréis echar un vistazo y conocer más en detalle cómo funciona todo esto y por qué funciona. Y está absolutamente roto y lo van a nerfear seguro, así que si queréis aprovecharlo para alguna partida, también es una forma un poco distinta de jugar, así que por qué no, estad pendientes y echarle un vistazo, ¿vale? En general es un... bueno, hace uso de las mecánicas, no hay que hacer nada muy loco, no hay que estar utilizando trucos y nada, podéis hacerlo en Iron Man incluso, si no me equivoco. Y la idea es que lo tenéis que hacer con un país en el momento en el que ya estéis un poco gordos, ¿vale? O sea, no es recomendable hacerlo nada más empiezas, lo ideal es cuando ya tienes un imperio o estás de camino a hacer el segundo imperio. Y no tienes que tener vasallos de título inferior, es decir, no tienes que tener vasallos de reyes, ¿vale? Si lo haces, pues te toca iniciar la partida. En este caso yo creo que el imperio infantil es un inicio bastante bueno, sobre todo porque además tiene la sucesión de primogenitura, aunque eso tampoco es tan importante. Y lo también es bastante bueno que tengáis una reforma de la fe y tengáis sobre todo el tema del clero que lo puedas elegir tú, sería interesante también. Pero bueno, la idea es la siguiente, yo os la voy a comentar si queréis ver más en profundidad el vídeo original. Bueno, pues eso, os lo explicaré todo mucho mejor, ¿vale? La idea es la siguiente, y es que renunciemos absolutamente al sistema feudal, ¿vale? En principio, tú con esta estrategia, lo que acabas teniendo son todos los condados que tienes en tu propiedad bajo tu inmediata propiedad. Es decir, no hay vasallos intermedios, todo lo tienes tú controlado, ¿vale? En este plan. Y esto funciona de la siguiente manera, y es que cuando una propiedad te da dinero, una vez nos pasamos del límite de dominio, obtenemos una penalidad. Lo mismo pasa con el tema de las levas, ¿vale? Esta penalidad, al final, acabas teniendo tantas provincias que te la suda, ¿vale? Acabas teniendo mucho dinero, acabas teniendo mucho... Bueno, esto rompe absolutamente el juego. Acabas teniendo mucho dinero, acabas teniendo mucha soldadesca. Acabas estackeando edificios ducales. Porque el juego está pensado para que solo tengas dos edificios ducales. En toda tu partida los tengas mejor dos al máximo. Pero es que con esta estrategia acabas teniendo todos los que quieras. Y los puedes estackear. En plan, yo que sé, este edificio, por ejemplo, que te da 15% menos de estrés. Imagínate que pones, pues, 8 edificios de estos y tienes menos 100% de pérdida de estrés. Cualquier evento que te salga te va a quitar el doble de estrés. Y así con todo, ¿no? En plan, este de opinión popular, ¿vale? Te da 5 directos de opinión popular. Pues haces un montón de reservas reales porque vas a tener tú todos los ducados, vas a tener tú todos los reinos, vas a tener tú todos los condados. Pues puedes acabar estackeando opinión popular por un tubo. Entonces, es una locura. Así que al final lo que te queda un poco son los... Son el clero y los... Y los varones y tal. Pero esos no se pueden revelar contra ti, ¿vale? La idea es la siguiente. Y es que vamos a transferir... Bueno, en primer lugar tenemos que crear el título de rey. Tenemos que hacer rey a alguien. Pero tenemos que hacer rey a alguien que esté encerrado. Y es porque en Crusader Kings 3, al contrario de Crusader Kings 2, le puedes dar títulos a gente que esté en la cárcel. Me temo que ahora mismo no tenemos nadie en cárcel. Así que voy a jugar, ¿vale? Hasta que tenga alguien metido en la cárcel, algún duque o algo. Y cuando lo tenga, pues continuamos. Y os enseño ya cómo funciona esto. Vale, una cosa a notar de esta estrategia es que no la puedes hacer con todos los personajes, ¿vale? Si tu personaje es justo, por ejemplo. Y al dar... Al conceder títulos, pierde ganas, estrés. Pues seguramente no vas a poder hacerla en concreto con ese personaje porque está absolutamente roto. Y luego hay varias cosas que te ayudan. En general, todos los trades que te den ganancia de temor, está muy bien. O ganancia de control, también está muy bien. Porque al final vas a acabar ganando más... Vas a acabar ganando más dinero, más... Bueno, más de todo, ¿vale? Y también está muy bien este enfoque de aquí. El de figura decorativa popular, que es el de... Bueno, de los enfoques de arquitecto. De la vida de arquitecto, por la opinión del pueblo, ¿vale? Los grandes problemas de esta estrategia son que hay muchas rebeliones populares. Ya lo veréis, ¿vale? Así que, como digo, voy a seguir jugando hasta que pueda colocar... Hasta que haya encarcelado un vasallo. Y una vez que haya un vaso encarcelado, os digo que hacemos a continuación. Vale, chicos. Pues ya estoy de vuelta. He encarcelado al duque de Tesalónica, ¿vale? Como digo, antes de que hagáis esto en vuestra partida, ya os recomiendo que no lo hagáis nada más empezar, ¿vale? Yo estoy haciéndolo aquí solo por enseñároslo. Pero la idea es que os vengáis aquí, reforméis vuestra fe, ¿vale? Y cambiéis la tradición clerical por clero secular, ¿vale? Porque si hacéis esto, vosotros os quedáis con las posesiones del clero y estaréis todavía más tochos, ¿vale? Al contrario de lo que voy a hacer en esta partida, que solo me quedaré con las otras concesiones, si no es lo que hay que hacer de forma ideal, ¿vale? La forma ideal es que antes de nada, pues como digo, creéis una nueva fe y reemplacéis el dominio teocrático por el secular, ¿vale? Por el clero secular. Importante esto. En fin, como digo, he encarcelado al duque de Tesalónica, ¿vale? Le vamos a conceder un reino. Voy a crear el reino de, yo qué sé, Elas, por ejemplo, ¿vale? Y se lo vamos a conceder, ¿vale? Conceder títulos, despotado de Elas, ¿vale? Ok, hasta aquí todo bien. Ahora el tema es que quiero transferirle vasallos, ¿vale? Y le vamos a transferir absolutamente todos los vasallos que tenemos en nuestro país. Todos, 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 sin dejarte uno. Bueno, recordad que tiene que estar en la cárcel, ¿vale? Aquí empieza un poco la microgestión, ¿vale? Pero bueno, es lo que vamos a hacer. Vamos a transferirlos todos. Bueno, pues vuelvo a cortar y cuando los tenga todos os aviso a ver qué hacemos. Vale, chicos, pues ya estoy de vuelta. Ya le he concedido todos los vasallos que teníamos al despotado de Elas. Como veis, el tío está bastante, bastante potente, ¿vale? Está, como digo, en prisión, por lo tanto no se puede revelar, aunque su fuerza ahora sea una absoluta locura, pero no se puede revelar porque está en prisión, ¿vale? Y lo que he hecho también ha sido subir la autoridad a Corona, ¿vale? A nivel 2, porque si no, no podemos revocar títulos. Así que importante eso. Y entonces ahora empieza la microgestión absoluta, que es ir revocando los títulos uno por uno, ¿vale? Así que me voy a poner a ello. Bueno, debería ser muy duro, realmente. Bueno, pues aquí lo veis, ¿vale? Voy revocando absolutamente todos los títulos. Como veis, se están metiendo en mi heredad, ¿vale? Así que cuando se los revoque absolutamente todos, continuamos. Vale, chicos, pues ya le he quitado todos los condados. Ya no tiene ningún título terrestre. Así, como veis, nos habrá subido bastante la tiranía. Es un poco rollo esta parte, pero bueno, una vez la superéis, pues ya está hecho. Y como digo, si lo habéis preparado bien, tenéis un personaje que no le importe esto. Y ya habéis dicho lo del clero, es importante. Porque ahora, pues eso, somos unos jutos tiranos, pero a nadie le importa, ¿sabes? Porque, bueno, como veis, aquí se ha quedado la teocracia. Pero los varones, en principio, no conspiran contra nosotros, ¿vale? Creo que el clero sí, por eso es importante que hagáis la reforma esa que os he dicho de la iglesia. Pero bueno, la realidad es que ahora tenemos un montón de condados bajo nosotros. Y no tenemos nadie dentro de nuestro reino que nos pueda plantar cara. Y estamos cuidadamente rotos. Vamos a pasar un día. Será que tenemos 5.000 tropas, pero yo creo que en cuanto las levantemos, esto se arregla. Vamos a quitarlo. Bueno, sigue bugueado, pero luego al rato se solucionará, supongo. Así que, bueno, mirad la cantidad de pasta que estamos ganando, por ejemplo. Estamos ganando 26. Y esta es la idea, ¿vale? Luego también está bien que vayas desarrollando un poco tus edificios. Creo que ya se están quedando, como digo, los edificios ducales. Que están muy, muy bestias. Importante haber clero también, como digo. Y eso, en principio, nadie te puede asesinar. Bueno, como veis, aquí se han quedado solo los sacerdotes. Por eso queremos que no estén. Por eso queremos hacer esa reforma. Así que una vez la hayáis hecho, pues no tendréis ningún problema. ¿Vale? Y podéis plantar cara a quien queráis en la partida. Como digo, esto es un poco para hacerlo un poco. Hayáis avanzado la partida. Y tampoco es como recomendable hacerlo en todas. Si no es como un poco de decir. Bueno, voy a hacer una partida distinta, quizá. Algo así, ¿sabes? Pero bueno. Está bastante, bastante roto. Os animo a probarlo en vuestras respectivas partidas. La cantidad de préstigua que acabábamos hablando, etc. Es una locura. Hay que usurpar cosas. Hay que crear reinos, etc. Hay mucho trabajo que hacer. Pero bueno. Todo es ponerse. Así que nada más. Os recomiendo, como digo, echarle un vistazo al vídeo original de Reman. Que lo explica todo muy bien. Y entenderéis por qué funciona así el juego. Yo os animo. Pues si queréis aprovechar para sacar algún logro o cualquier cosa con esta estrategia. Pues por qué no aprovecharlo. Y nada más. Ya veréis qué tal vuestra experiencia. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.